El fútbol es un deporte cargado de clase cuando se suman los elementos necesarios. Y este, este va a ser un partido decisivo, por lo que estoy seguro de que la clase saldrá a borbotones. En cualquier caso, esta es una gran prueba para cualquier club con grandes aspiraciones. La expectación y los nervios también están a flor de piel. La verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa. Ahora, esperemos que el partido esté a esa misma altura. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. ¡Ferran Torres! ¡Qué providencial parada! Está aprovechando su buen estado de forma y se nota que está disfrutando. ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. ¡Tiene un disparo caro! ¡Le pega porcaría! ¡Y de nuevo aparece el Meza! Pero cómo ha reaccionado para llegar a esa pelota, ¿eh? Cómo ha reaccionado un paradón en toda regla. ¡Joao Félix! Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Cicabi! ¡Le faltó técnica para una jugada así! Una pena, ¿eh? Si consigue marcar, habrá sido un auténtico golazo. Sergio Ramos. ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Consigue salir! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Atención con el disparo! La defensa debe replegarse. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Esto huele a contraataque! ¡Intenta superar la línea defensiva! ¡Buen balón! Sí, el pase era sin duda al medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Y aquí llega el primer saque de esquina. ¡Juegan esa pelota en corto! ¡Busca el disparo! ¡Dispérsense! ¡No hay nada que ver! Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su calidad individual. ¡Balde! ¡Balde! ¡Balón para Gabi! ¡Ferrán Torres! ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! ¡A la acción ha sido clara! ¡A la acción ha sido clara! ¡A la acción ha sido clara! ¡Balde! ¡Se acaba de ganar la segunda amarilla! ¡Al vestuario! Decide jugar por la izquierda Ese pase no ha salido limpio Lago se le va buscando el remate Estaba fuera de juego Pase por detrás de la defensa No cabe duda de que no está nada contento con el resultado Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo que dieron muy fuerte para los que no le dieron ¡Ferran Torres! ¡Menuda atajada! El mérito es el guardameta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Suena el pitido que señala el descanso del partido Vale que la primera parte no ha sido precisamente una montaña rusa de emociones Pero una cosa está clara Igualdad la hemos visto toda Ambos equipos han dado prioridad a la defensa Y el marcador lo refleja contundentemente 0-0 el descanso ¡Llegamos al descanso! No podemos decir que ha sido un primer tiempo aburrido Pero yo me he divertido un montón Se ha jugado con mucha intensidad Muy abierto Con posibilidades en ambos campos La verdad es que ha sido espectacular Tengo que decir una cosa Y es que me extraña que ninguno haya llegado a marcar Pero nos queda toda la segunda parte Y según siguen Alguno cae seguro Así pues 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en las... ¡You are feliz! Muy, muy desviado El Barcelona Ha vuelto a avisar al contraataque Y genera un peligro brutal Sergio Ramos ¡Ronaldo! Cambia el juego a la izquierda ¡Tiene espacio en baje! ¡Gol! ¡Y llega! ¡Y llega gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido Tenía toda la portería a su disposición para rematar Y no falló, claro Un equipo no puede dar esta imagen, hombre No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival Como no hagan algo lo pierden seguro Y consiguen lo que querían Gran comienzo Bueno, han marcado el primer gol Pero... ¡Disparo! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! ¡Pues parece que la ventaja no ha durado! Antes de entrar a valorar el gol como tal Cabe destacar el esfuerzo que se han pegado Han puesto una marcha más al verse por detrás en el marcador Y ojo, ya pueden volver a luchar cara a cara con sus rivales ¡Qué tío más grande, de verdad! Parece fácil, pero hace falta mucha técnica para pegarle a la pelota así Nada más acomodártela Y lo ha hecho genial ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y todo lo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡Valde! Intenta colarla Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Si no quieren alargar el encuentro, ¡pista! ¡Gol! 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 ¡Es gol! Vuelven a adelantarse La ventaja cae a su favor en el marcador ¡Acaba de hacer una obra de arte! ¡Es un espectáculo auténtico! ¡Qué calidad y qué definición! Toma Carrerón, toma Carrerón ¡No había nadie en el campo capaz de detenerlo! Y bueno, pues nada Sube un tanto en el marcador ¡Chuta! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba! ¡Aquí está! ¡Empieza a fabricarse una leyenda! ¿Qué me dices de eso? ¡Vaya ejemplo de clase! Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte Pero decidió hacer un globo y le salió perfecto Picando la bola por arriba y directamente a portería El partido se reanuda con una ventaja de dos goles Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más Una defensa de lo más terril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa ¡Avanza con Ferran Torres! La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila Tras ese fallo Juega hacia la banda derecha Se las ha apañado para conseguir espacios Un buen balón y opciones de combinar Había mirado varias veces su reloj Pero ahora acaba de pitar